Mi nombre es Ángel Salvador Castillo Hernández Mi edad es de 16 años y en la danza llevo 10 años Estos 10 años que llevo como danzante Una experiencia nueva reza al apoyo de mis papás Y al maestro Tacho que es el que nos ha inculcado estos valores Sobre el ritual de los voladores Mi nombre es Anastasio Tiburcio Santiago Vengo colaborando con la Casa de Cultura A partir del 2000 hasta estas fechas Un servidor, iniciamos ya 45 años llevamos ya con esta danza He tenido muchos sueños realizados ya con esta actividad Y bueno pues también les agradezco a los amigos Que en su momento pudieron darme esa sabiduría Y poderla transmitir con nuevas generaciones Me llamo Luis Abel Pérez de la Juz Tengo 10 años y llevo en la danza 10 años Me gusta bailar y mi danza favorita son la danza de los guaguas Por su cultura y específico por la Juzeta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!